¿Te imaginas pasar una noche en un lugar donde miles de personas perecieron de una enfermedad terrible, y donde se practicaron experimentos médicos horribles? ¿Un lugar donde se dice que los fantasmas de los difuntos vagan por los pasillos, buscando venganza o compañía? ¿Un lugar donde se escuchan gritos, lamentos y pasos que no tienen explicación? Ese lugar existe, y se llama el Hospital Waverly Hills. El Hospital Waverly Hills fue construido en 1910 en Kentucky, Estados Unidos, para tratar a los enfermos de tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afectaba a los pulmones y que en esa época no tenía cura. El hospital estaba situado en una colina aislada, rodeado de bosques, para evitar el contagio y para que los pacientes respiraran el aire puro. Sin embargo, las condiciones en el hospital eran muy precarias, y la mayoría de los pacientes no lograban recuperarse. Se estima que más de 60.000 personas murieron en el hospital, muchas de ellas sometidas a tratamientos crueles e ineficaces, como la extracción de costillas, la inserción de globos en los pulmones o la exposición al frío extremo. El hospital también tenía un túnel subterráneo que conectaba el edificio principal con la parte baja de la colina. Este túnel se usaba para transportar los cuerpos sin vida de los pacientes sin que los demás los vieran, para evitar el pánico y la depresión. El túnel era conocido como, la rampa de la muerte, y se dice que por él pasaron miles de cuerpos sin vida. El hospital cerró sus puertas en 1961, cuando se descubrió un medicamento efectivo contra la tuberculosis. El edificio fue reutilizado como un geriátrico, pero también cerró en 1982 por denuncias de abusos y negligencias. Desde entonces, el hospital ha quedado abandonado y en ruinas, y se ha convertido en uno de los lugares más terroríficos y embrujados del mundo. Muchas personas han visitado el hospital, ya sea por curiosidad, por investigación paranormal o por simple diversión. Sin embargo, muchos de ellos han salido de allí con experiencias escalofriantes e inexplicables. Algunos de los fenómenos que se han reportado son. Aparición de una enfermera fantasma en la habitación 502, donde se dice que se desvivió colgándose de una viga después de quedar embarazada de un médico casado. La presencia de un niño fantasma llamado Timmy, que juega con una pelota y que se deja ver por los visitantes, especialmente por los niños. Manifestación de una mujer fantasma con cadenas en las muñecas, que pide ayuda y que deja marcas rojas en las paredes. La visión de una sombra oscura y amenazante que se desplaza por los pasillos, y que se conoce como, el ente. Sensación de ser tocado, empujado o arañado por manos invisibles o audición de voces, risas, llantos y susurros que provienen de las habitaciones vacías. Percepción de olores extraños, como el de la carne podrida, el de las flores o el del tabaco. Alteración de los equipos electrónicos, como las cámaras, las grabadoras o las linternas, que se apagan o se encienden solos. Estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que puede ocurrir en el Hospital Waverly Hills, un lugar donde el dolor y el sufrimiento han dejado una huella imborrable, y donde los espíritus de los que allí perecieron siguen buscando la paz que no tuvieron en vida.